Te la voy a hacer, a la derecha El gorila tiii, que hijo de f... No, no hay gorila verde ahí, que onda boludo ¿Quién es el ataque de verdad? El Ugruban, el gorila verde Es el oficial Es el Alpha ¡Jajajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Parece la Time Warp esto, boludo ¡Ahh! Tiramos 5 escudos, ya está, ropemos los P.F.T. ¡Qué más! ¡Alles juntos, ¿eh? ¡Alles juntos, eh! Digo que Fizz corra yendo el gorila, se ve como que a los pies ¡Jajajaja! Salimos con salto del tigre ¡Vale! 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 ¡Jajajaja! ¡Vale! 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 Tiene que matar a tecaífer Tiene que ir de nuevo Si ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la vuelta! ¡Aquí está brado! ¡Aquí está brado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No estás aquí! Y la p***** que me quedan muriendo el p***** Es que ese es el problema que no pueden agarrar bol** Jajajaja ¿Qué lo quieren? ¿Cómo hay gente? Matamos a Nioh No Voy a empezar a matar a Nioh ¿No? A mí no te caí ¿Cuál es el ulti de este? La story said 60 segundos 60 segundos Remaining Get behind Let's drop the beast 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 30 segundos Remaining Get behind Get behind Your objective Don't hit me It's a Nori Chill, 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 por todos lados Nooo Estoy alcanza al lado Nooo 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 Jajajajaja Se costó todo ¿O qué? ¡Gas! 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 Jajajaja Jajajajajajajaja No, encima el otro Si quieren un rey que maten ¡Hay nada! No, ahí está Jajaja Jajaja Vamos a trabajar A la loot box Tuvo Uy, un épico Si, un legendario Carajo Te acuerdo que tienes vos El Stoneheart No, me dios Reinhard No, el Highlight Ah, Henshin Ronga, todo poronga No me dio el skin que yo que necesitaba ¿Quién me dio esta beta de mierda?